Ya está dentro de los patrocinadores Avanzan las investigaciones desarrolladas para prevenir el Alzheimer. En el departamento de Antioquia, los científicos del grupo de neurociencias encontraron un fenómeno genético particular en algunas familias donde varios de sus miembros padecen de esta enfermedad. El hallazgo, denominado mutación paisa, hace referencia, según los investigadores, a una mutación en el cromosoma 14, el cual poseen todas las personas. Cuando alguien tiene la enfermedad del Alzheimer genética por la mutación paisa, es porque tiene uno de estos cromosomas afectados. El Alzheimer aparece por lo regular después de los 65 años de edad, pero el Alzheimer genético que se genera por la mutación paisa afecta principalmente a los adultos jóvenes. Según los científicos, aunque la enfermedad se desarrolla en el cerebro de manera silenciosa, los síntomas se presentan a partir de los 45 y los 50 años. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, en Antioquia se puede encontrar el foco poblacional más grande del mundo. Aproximadamente 5.000 personas padecen del Alzheimer genético. Para el año 2020, el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia tiene presupuestado darle fin a la investigación que adelantan desde el año 2009 y que los llevará a encontrar una cura para prevenir el Alzheimer. Aproximadamente 5.000 personas padecen del 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 Alzheimer.